La locura de Finn Todo empieza cuando Finn y Jake entran a un coliseo de gladiadores donde se encuentran con el rey peleador quien les ofrece fama y gloria con solo dar un paso Los chicos rechazan la oferta al ser consciente de que es una trampa No, es una trampa Escapamos de la trampa como campeones hermano, mira que querer meternos en esa arena maldita Luego las salidas se sellarían mágicamente detrás de nosotros Y hubiéramos peleado con gladiadores fantasmas Así que se marchan De camino lo piensan mejor y deciden enfrentarse a los gladiadores fantasmas del coliseo El rey peleador invoca dos gladiadores Los cuales Finn y Jake logran derrotar fácilmente Finn se siente emocionado por la pelea A diferencia de Jake, quien ya estaba cansado Por lo que convence a Finn de marcharse Aunque el rey no se los permite Ya que no han acabado con todos los gladiadores Así que recurre a encerrarlos bajo tierra para el próximo combate En el descanso, Jake le comenta a Finn sus intenciones de no participar en el próximo combate Por lo que los dos se ponen de acuerdo con que Jake se encargue de encontrar una salida Mientras Finn se enfrenta a los gladiadores Finn crea un Jake de barro con el cual planea engañar al rey E increíblemente logra hacerlo En la primera pelea El Jake de barro es eliminado Aunque Finn logra acabar con todos los gladiadores El rey reconoce a Finn como ganador del coliseo Y mientras Jake se encontraba buscando una salida Decide salir a ver cómo le va a Finn Al salir, se encuentra a Finn siendo bendecido por el rey De repente, Finn empieza a presentar fuertes impulsos de violencia El rey les da un tiempo fuera a los chicos Donde se logra observar la obsesión que posee Finn por las peleas Aunque Jake no logra asimilar lo que le sucede a su amigo Al rato, cuando Finn regresa al torneo Se ha vuelto todo una máquina de combate Al acabar con sus oponentes sin piedad Su obsesión es tan grande Al punto de autoproclamarse ganador del torneo Aunque el rey se niega a otorgarle tal mérito Ya que su compañero aún queda de pie Lo que significa que no ha acabado con todos Finn no lo piensa dos veces Y termina destruyendo a Jake de barro ¡Cueva! ¡Ay! Porque solo es una tumba de gladiador ¡Ay, sí! Y si me apego al plan ¡Ay! Me convertiré en hombre del agua Aquí es cuando hace aparición Jake El cual había venido a ver lo que está pasando Finn le pide otra oportunidad al rey De acabar con el verdadero Jake El rey se lo concede Por lo que Finn entra en una persecución al intentar acabar con Jake Cosa que Jake no logra entender Ya que no sabe por qué su amigo quiere acabar con él Al no tener más opciones Jake atrapa a Finn para intentar calmarlo Sin tener resultado Hasta que Finn le pide la espada al rey para acabar con Jake El rey, muy feliz, se la presta Y cuando todos pensábamos que hasta aquí había llegado la historia de Jake Finn termina destruyendo la espada Acabando así con el rey peleador Ya que esa era su fuente de poder Al final del episodio Jake le pregunta a Finn Si ese siempre fue su plan Por lo que Finn le dice Así fue ¿Por qué no me dijiste? Porque siempre arruinas mis planes Y si hubieras arruinado este Realmente te hubiera cortado la cabeza En los capítulos 19 al 20 de la temporada 2 En Hora de Aventura Zenos revela el secreto del rey helado Todo empieza cuando Finn y Jake Desentierran una maleta que contenía unas cintas Donde nos revelaban los secretos del rey helado Por lo cual llevan las cintas a casa para reproducirlas Al reproducir las primeras cintas Solo nos muestran la patética y triste vida del rey helado La cuestión es que horas antes Jake había colocado volantes en los árboles Donde anunciaba que haría una fiesta de videos secretos El rey helado encuentra uno de los volantes Por lo que va a casa de Jake a ver los videos secretos Aunque estos chicos no lo dejan entrar El rey helado molesto Intenta congelar la casa de Jake Y es cuando termina descubriendo Que estos chicos estaban viendo las cintas Que contenían los secretos más oscuros de él El rey helado crea un pequeño ejército de nieve Con el cual intenta recuperar las cintas a toda costa Finn y Jake se enfrentan a los súbditos del rey helado Hasta que encuentran una oportunidad de reproducir la cinta Al reproducirla se nos muestra a un señor llamado Simon Petekoff Un anticuario de objetos antiguos Simon confiesa nunca haber creído en lo sobrenatural Aunque todo cambió cuando entró en contacto con esta corona Simon relata que después de haberle comprado la corona A un viejo al norte de Escandinavia Se la trajo a casa y se la mostró a su prometida en ese momento Betty Aunque lo único que recuerda después de eso Es que su novia lo dejó Días después Simon empeora Ya que su piel ha cambiado de color En la última toma se nos muestra a Simon Al punto de la locura Y es cuando recibe el nombre del rey helado Solo vigílenme Hasta que pueda encontrar un modo de salir de este laberinto de mi cerebro Y reacuponar mi cordura Y luego quizá Betty, mi princesa Quizá puedes amarme de nuevo Si te ha gustado el video Comenta el próximo video que quieres que te resuma Además, pasate por el canal Tal vez encuentres un video que te guste Esto es Te la resumo hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!